Seguimos con la cobertura del tema trágico con el que iniciamos la semana, el suceso de la Torre da Silva y tenemos que hacer una corrección técnica en un dato que dimos en un comentario anterior, Fede Rata se llama eso, al menos en el aspecto literario y es que me cuestionaba sobre el hecho de que estando el apartamento en el noveno piso y había un restaurante al frente, evidentemente más abajo porque noveno piso, restaurante, pero está en un segundo o primer piso y que hasta ya llegó el impacto del agente químico en cuestión. Me explica una persona experta en el tema que ese gas o ese agente químico, digamos, pesa más que el aire y esa es la razón por la cual en vez de seguir subiendo, lo que hace es bajar. Repito, ¿por qué es más pesado que el aire? Baja, no sube y por eso entonces pudo llegar hasta el restaurante. Actualización del tema a este segundo es que el Ministerio Público está buscando determinar si el propietario del apartamento en cuestión donde se colocó el agente químico en cuestión lo hizo directamente o si en efecto lo hizo otra persona que en este caso salió a relucir que se trata de un tal de un tal George Thevenet, un francés, un artista francés. Ahora bien, yo he visto ya usar o colocar varios nombres como propietarios o inquilinos del apartamento donde se colocó el fósforo de aluminio me parece que se llama, el agente químico en cuestión y como he visto varios nombres y apellidos esto me lleva a ser suspicaz. Por lo tanto, no voy a mencionar nombre en particular hasta que el Ministerio Público de manera oficial publique el nombre del propietario o propietaria del apartamento. Porque no es de mi agrado usar un nombre X y que después se diga no, no era fulano. Soy muy celoso con eso. Ahora bien, el tema de este capítulo que sí es la Torre Da Silva, no va en esa línea. Hice la fe de Rata, la aclaración debido al dato que dimos erróneo en un comentario anterior, pero vamos ahora con lo que nos toca sobre este tema. Hay otro culpable. ¿Y cuál es ese culpable? La clínica donde atendieron a esa joven y a su bebé. Y quiero que aquí usted me preste atención porque lo que le voy a decir puede salvar su vida. Nosotros hemos vivido todo este tiempo bajo el axioma y la premisa de que en el ámbito médico lo que diga el doctor en cuestión es fe y dogma, inquebrantable y no se puede poner en duda. Y es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque su salud es suya, su cuerpo es suyo y la hiatrogénesis. Busca ese término. La hiatrogénesis existe precisamente porque los médicos cometen errores en los pacientes y en muchos casos me consta a mí errores que usted usted mismo puede percatarse de ellos teniendo una mínima sensibilidad de su caso. ¿Y por qué digo mínima sensibilidad? Y aquí voy a revelar algo que un médico no le dirá. Los médicos guiados por la premisa de que no pueden ser sensibles al dolor ajeno, de forma racional buscan todos los mecanismos posibles para hacerse totalmente eso, ajeno al dolor de los demás. ¿Por qué? Porque supuestamente si son sensibles eso no les va a permitir trabajar. Entonces la solución es que ellos tienen que ser autómatas. Pero en ese proceso de convertirse en un ente al cual no le afecta en lo más mínimo el dolor por el otro o del otro más bien, pierden el tino de lo individual de cara a cada caso. Es decir, cuando una persona llega a consulta o a la sala de emergencia, como yo no puedo inmiscuirme tanto en su proceso de dolor porque yo no puedo sentir empatía por él porque eso va a afectar el ejercicio clínico, yo lo que hago es tratar el caso de manera general y olvidarme de lo particular. Y lo particular en este caso es aquel detalle que pudo ser el detonante de la condición médica o patológica con la cual esa persona llega a la sala de emergencia. Lo general es lo siguiente, que fue lo que hicieron por cierto. Si tiene fiebre, si tiene vómito, si tiene dolor de cabeza, un checklist. Eso es intoxicación. Medíquenlo y despáchenlo para la casa. Ese es el ambiente general. Lo atendieron en base a lo general. Pero ¿qué ocurre cuando un médico se va a lo particular? Que es el detalle que estuvo todo el tiempo frente a ellos y nunca le dieron atención. Bueno, esto en apariencia es una intoxicación porque aquí hay vómito, aquí hay dolor de cabeza, aquí hay fiebre y llegaron dos y me dijeron que el padre lo atendieron en tal clínica por lo mismo. Está intoxicado. Pero espérate, pero discúlpeme dama, ¿ese bebé de dos meses no come sushi? ¿Usted le dio sushi a ese bebé de dos meses, dama? Evidentemente la respuesta es no. Y sin embargo, el bebé también tiene el mismo problema. ¿Usted le dio el seno? ¿Hace que tanto usted le dio el seno? Pudiera pensar que se trata de una intoxicación. Sin embargo, una intoxicación a un nivel tal que la leche de la madre le ocasione ese problema al niño es una intoxicación muy alta. No se puede despachar para la casa. Le estoy arreglando el mundo al médico en cuestión, pero realmente la lógica no es esa. La lógica es que si la madre está enferma, el padre y el niño, el bebé de dos meses, usted tiene que descartar de cuajo la intoxicación. Porque el niño no comió lo mismo que los padres o que el hijo mayor, porque tiene apenas dos meses y no come sólidos, solamente líquidos. Simple. Ese es el caso particular. Ellos se fueron por lo general. Ahora, si usted se olvida de eso, de que no, el médico. No, no. Eso no es así. Usted no le importa al médico. Entienda eso. Eso es lo que no le van a decir ningún médico. Cuando usted llega a una sala de emergencias, en lo último que está pensando el médico que no piensa en eso, es en su salud. Él lo que piensa es que tiene un caso objetivo. Que hay un elemento ahí que tiene tal síntoma y él agarra, pran, 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 tal y otra cosa, se fue. No hacen el proceso auscultativo. Sin embargo, cada vez que un médico va a resolver un caso particular, tiene que hacer ese proceso auscultativo individual, que se va a los detalles, los detalles, the details. Ahora, como al médico no le importa tu salud, y eso se lo enseñan en las escuelas médicas, los profesores. Y por cierto, yo no estoy suponiendo. Tengo amigos médicos. Conozco el tema en ese sentido. Al estudiante le enseñan eso, a no estar preocupado por el dolor del otro. Y como no está preocupado por el dolor del otro, no tiene como finalidad resolver eso. Él lo que tiene como finalidad es la rotación de pacientes. O sea, atender, él no tiene en mente curar, no, atender, papá, papá, te fuiste, el otro, te fuiste, el otro, o sea, el médico no siente por el dolor del otro. El que siente la pena eres tú. ¿Qué significa esto? Que usted tiene que comenzar a hacer conciencia de su salud en todos los sentidos. Tu salud es tuya. A la única persona en el mundo que le importa es a ti. Y los médicos son pedazos de carne que se equivocan también. Y se equivocan mucho. Si no, la hiatrogénesis no existiera. Existe una palabra para eso. Llegaron a la sala de emergencia y lo trataron como una supuesta intoxicación. Pero nadie se preguntó, se cuestionó. Un momento, si es intoxicación, ¿por qué el niño, por qué el bebé de dos meses también está mal? Aquí hay algo que no cuadra. Espérense. Y en lo que se averigua el caso, no lo despachen. No lo despachen. Porque el foco de contaminación estaba en la casa. Cuando volvieron, ahí se completó la desgracia. Entonces, la moraleja de esta historia es que el médico no es infalible. La moraleja de esta historia es que tú tienes que conocer tu cuerpo. Que cuando tú estás en una situación de tú no puedes ir psicológicamente presto a entregarte a un médico. Tú tienes que estar despierto, chequeando cada proceso. Te lo digo por experiencia. También se equivocan. Y en su caso, no son errores de firma. Errores que se pueden resolver en el papel. No, no, no. Son errores sobre tu cuerpo. Así de simple. Yo no estoy aquí cultivando la duda. Y el médico que venga a cuestionar lo que estoy diciendo lo mando para el carajo. Porque yo sé perfectamente que al médico no le importa tu dolor. Tampoco le importa resolverte un problema. El médico despacha casos. El paciente es un fenómeno objetivo para el médico. Así de simple. es más, y lo dijo recientemente el presidente de la asociación de clínicas cuando le cuestionaron sobre el tema de por qué no se atiende un paciente en emergencia. Él dijo en términos refinados, no nos jodan, esto es un maldito negocio. Esto es cuarto. Eso lo dijo en palabras refinadas. Pero él dijo, es que no se puede atender a una persona sin el tema monetario porque hay que entender que las clínicas son un negocio. Eso lo dijo él. Lo dijo refinadamente. Pero mi tema no es ese. Mi tema es más humano. Mi tema es que usted comprenda que salvo que se trate de una persona de confianza. Me explico. El famoso médico de cabecera. El famoso médico de la familia que es una persona que tiene un lazo de amistad con el suso dicho. Ahí sí puede operar el hecho de que sea un ser humano que esté genuinamente interesado en resolverte un caso. Pero incluso ese mismo médico que le dedica, le dedica atención a su amigo, al hijo de su amigo, porque él es el médico de la familia. Ese mismo médico cuando se trata de otros, de seres ajenos a su círculo inmediato, lo va a despachar como casos objetivos. Simple. Yo estoy diciendo esto no para cargarle el dato a la clase médica, sino para que usted como paciente en potencia haga conciencia. Es mentira que al médico le interese resolverle un problema de salud. Eso solo funciona y opera en los casos de los médicos de confianza, los médicos de cabecera, los médicos de familia. Por fuera de ahí, usted es un fenómeno objetivo. Te vi, te hice el checklist genérico. Ahora, cuando usted vea a un médico que se interese por los detalles en su caso, que usted no lo vea como un estúpido animal haciendo checklist, generalizando su caso. O sea, usted quiere saber cuándo un médico es bueno. Bueno, eso es ahora mismo. El médico detallista. El médico que no se va por los protocolos. Que no se va, Dios mío, pero qué asqueroso e inhumano es eso. Lo agarró un papel y comenzaba a hacer y que, mira, buen pedazo de carne, coño. Cuando usted va a un médico haciendo eso, haga así, mire, busque un médico detallista. Los detalles. Es su salud. Y su salud le importa solamente a usted. Porque usted es que padece los desaciertos de esos pedazos de carne. Porque eso es lo que son. En eso se ha convertido el ejercicio de la medicina en el mundo occidental. Y ese es un debate que está ahí. Lea, investigue, para que usted vea y se percate de cuál es el tema, cuál es el debate deontológico en la práctica médica en la cultura occidental. Ese caso, si en emergencia alguien se ocupa un poquito más y dice, no, pero es que el niño está malo también. No, pero es que el niño no comió. Usted le dio sushi. Supuestamente fue sushi. Usted le dio de la comida. Señora, no, espérense. Esto no es intoxicación. Aquí hay algo más. No lo despachan todavía. Pero se fueron por lo fácil. ¿Por qué? Porque no vieron a una madre y a un niño de dos meses. Lo que vieron fue un caso objetivo más. Cero empatía. Y de la cero empatía, en la clínica en cuestión, que nadie ha querido decir el nombre, ¿eh? Pero todos saben que es una clínica que está en la Lincoln. Muy cara, por cierto. Quizás la más cara del país. Una clínica que está en la avenida Abraham Lincoln. Todo el mundo, todo el mundo sabe cuál clínica es esa. Que tiene el nombre, el primer nombre de un candidato presidencial actualmente. Yo voy a dejarlo ahí. Ya siento que estoy perdiendo los estribos. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Honestamente, espero que le haya concientizado. Espero que le haya abierto la cabeza. Gracias por llegar al final. Lo mismo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia, esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solto a todo el mundo que juega porque es bueno. Sí, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que es bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Central eléctrico de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.